No quiero ser el primer feminista no gay de la heterosexualidad argentina y además quiero ser putañero y polígamo, pero sin policías. Así es, hasta que encuentre a la mujer indicada y me deje de joder con lo contrario a la monogamia. Ahora, eso sí, que algo quede bien claro, jamás giraré a derecha.